Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí seguimos con un capítulo más de Uncharted. Esta vez ya hemos robado la cruz y tenemos que escaparnos de ahí como sea, porque creo que el tal Raid nos ha echado el ojo ya. Así que, sin más, vamos a ello. Luces fuera. ¿Puedes saltar hasta ahí? ¿No? ¿No? si está con esto la merce lascia la propiedad le metrano el culo ehi bastardo espera que los desiguales subidos la palota va in cerca de los que te becquen vivo te piccano davant a la luna y te las van a ver un año ¿Qué haces? Pero agárrate, hombre De Dios Joder Estamos tontos, eh ¿Qué haces? Guay, ¿ahora por dónde voy? No, 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 no Joder Vale, vamos a tirar hacia abajo Consejo, a ver, consejo Ya, tengo que llegar hasta ahí, ya lo sé Pero que homo A ver, tiras pa' mirar pa'l otro lado, maricón ¿Qué haces? O sea, es tonto el culo, tío Salta hasta ahí Pues nada, pues vamos a tener que volver a meternos para dentro Joder, todos los que miran por aquí me cago en su puta vida Hostia puta Vale, y ahora como llego hasta ahí Listo Ah, vale Pues con esto Bueno, allá vamos ¿Por dónde se supone que tengo que ir? Pues vamos bien, que a mí estas cosas se me dan fatal Vale ¿Por dónde tengo que ir? Hostia puta, si hay dos Y desde arriba, ¿cómo subo para arriba? Hostia puta Coge la pistola, hombre Sí, nos vemos en nada Vamos, en nadísima ¿Y por dónde entrego yo? ¿Qué hago en su puta vida? ¿Qué hago en su? ¿Qué hago en su? La sala de baile. La entrada para vehículos está enfrente. ¿Me puedo saltar hasta ahí? ¡No! ¡Cachis! Pues no podía saltar hasta ahí. Tendré que ir entonces todo por aquí arriba. No. No. ¡No, no, no! Vale No voy a poder Fijo Uh, vas muy mal chavala Yo no tengo nada de lo que tú quieres Es una pena Ya estoy comprometido Si me disculpas ¡Zorro! Que no lo tengo Es normal Bueno, su señora es tan humedad que sume Si soy muy mala peleando Tío, en serio ¿Otra vez? ¿Yo qué sé hacer? ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué cojones? Que no la tengo Vale, mira Tengo en casa Un astrolabio precioso Algo usado Te lo dejo a buen precio Tengo un hiler ¡Hala! Pero tú, madre mía Pareces un elefante en una cachabería Que yo no sé hacer combos aquí Sí, ¿eh? ¡Hija de...! ¿Has tenido bastante? ¿O quieres seguir haciéndote el graciosillo? ¿Sabes que estás rompiendo un montón de cosas muy caras? Si no tienes cuidado nos van a echar de aquí ¡Espera! ¡Espera! Lo tengo en el bolsillo de atrás No, ¿en serio? Vámonos Vale, estoy en el coche ¿Dónde diablos estáis? Acabo de ver a tu amiga Nadine Ross Es adorable Sí, bueno, esto es un completo caos Intentas no tenerlo Pero hunde el pánico No quiero meterte prisa Pero corre como el diablo Lathan, ¿dónde estás? Buena pregunta ¿Y tú? En la sala de baile Busco una señal redonda Está en el camino Señal redonda, vale Lo bueno es que tengo un arma Nos vemos pronto ¿Y por dónde subo yo? No sé por dónde tengo que ir No sé por dónde tengo que ir Por ahí me escogorcio A ver, lo ideal es que pudiera subir por aquí Pero no puedo Y aquí no puedo abrir ¿Por ahí he venido? Pues hay que ir por aquí entonces ¡No! No era por ahí ¿Y solo poder aquí? Buena pregunta ¿Y tú? En la sala de baile Busco una señal redonda Está en el camino Señal redonda, vale Lo bueno es que tengo un arma Nos vemos pronto Es que no sé No sé Pero ahí es por dónde hemos venido Y por ahí me estás contando Que no puedo pasar Ya, y desde aquí no voy a Hacer nada ¿Y así puedo bajar? No, me mato ¿Por dónde tengo que ir entonces? Vale, estoy en el coche ¿Dónde diablos estáis? Acabo de ver a tu amiga Nadine Ross Es adorable Sí, bueno Esto es un completo caos Intentas contenerlo Pero punde el pánico No quiero meterte prisa Pero corre como el diablo ¿Dónde estás? Buena pregunta ¿Y tú? No, 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 no Le di al que no era Ya sé que tengo que buscar Una señal redonda Pero no sé por dónde tengo que ir Acabo de ver a tu amiga Nadine Ross Es adorable Sí, bueno Esto es un completo caos Intentas contenerlo Pero punde el pánico No quiero meterte prisa Pero corre como el diablo ¿Dónde estás? Buena pregunta ¿Y tú? En la sala de baile Busco una señal redonda Está en el camino Señal redonda Vale Lo bueno es que tengo un arma Nos vemos pronto Vale, vale, vale Por ahí no veo un carallo Son lustrati tessi Me están disparando Me están disparando Buen tiro ¿Estás bien? Sí Llevándolo Desde aquí no llego ¿Tienes forma de bajar? Sí Creo que sí Muy bien Nos vemos en la entrada Para vehículos Bueno, por lo menos Vale, nos vemos allí Por lo menos ya tenemos un arma Que no sé cómo me agarro Y puedo estar con el arma Y con el arma al mismo tiempo Vamos Ya me dirás Pero bueno Aquí sí Aquí sí que puedo hacer así Víctor, estoy un poco bloqueado ¿Alguna idea? Setacciate el área Camino más rápido Es la sala de baile La sala de baile ¿Está cerrada? Bueno, ahora que saben que sois vosotros Han despejado el lugar Pues a la sala de baile ¿Lo pillas, Nathan? Sí, lo tengo ¡Figlio de putana! No puedo bajar ¿Desde aquí puedo bajar? No ¿Y por aquí no puedo? No puedo Ay, la hostia puta Vuelve a levantarte Vamos a recoger munición Pero no sé A dónde tengo que ir O sea, sigo en las mismas Eschí, flori Eschí, flori Eschí, flori Que no sé A dónde tengo que ir Tío ¿Me disparan por aquí? Me cago en tu puta vida, tío Güey, güey Hombre ¿Me estás tocando en mí las bobles? ¿Qué es? Qué mal Sube, tío Sube Nada, prefiero la pistola ¿Ne hija? Nada, prefiero la puntuna Fotando ¡Hchul! Sube Test Dir ¡Sube Test ¿Tú 標 Oh, no lo sabía Te me estás escapando Es que no sé por dónde tengo que ir Por dónde subieron ellos, por cierto Consejo Menudo consejo Sé que tengo que ir a la sala del baile Pero no sé dónde coño está Sin prisas, por favor ¿Por dónde voy? Uh, aquí hay una tirolina Ah, bien ¿Qué es la lluvia? ¿O se siente cualquier cosa? ¿Puedes mirar un oqueado? ¿Puedo matar a estos? Que me están tocando mucho la coña Uh, cómo mola este arma ¿De dónde me disparan? Vale, pues aquí estoy ¿Más? ¿Más? ¿Ya? Nos seguimos haciendo gilipollas ¿Quién disparaba? ¿Puedo coger una metralleta de estas? Yo te sigo, yo te sigo ¿Quién me dispara? Ya, ya Vamos, más condición Falta me hace Te dispara cinco veces Si no te llega Ah, hay que ir por ahí Vale, vale, vale Mierda, carga rápido Vale, 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 vale Te sigo, te sigo ¿Alguien ha pedido una limusina? ¡Uuuh! ¡Nafal, hora de irse! ¡El diadolí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Agárrate! ¡Uuh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vale Pues ahí tenemos la cruz Con una S por delante No hay nada Está vacío ¡Joder! Muy bien Con el sueño pirata Es la insignia de Iberi ¡Sah, sah! ¿Qué es esto? Ódieme con Eris y un paradiso Hoy estarás conmigo Y un paradiso Es lo que le dijo Jesús a San Dimas en la cruz Pero ¿Qué son estos números? ¿Qué crees que son? Alguna especie de código O un teléfono Venga Son fechas ¿Eh? Mira 1659 El año en que nació Iberi 1699 A ver si es cierto ¿El de su muerte? Por lo que se sabe, sí Pero Tenemos Fecha de nacimiento y de la muerte Y el paraíso Así que estamos buscando la tumba de Iberi En la catedral de San Dimas Un momento ¿No lleva siglos Rafe peinando ese sitio? Sí, la catedral Pero no sabrá buscar ¿Ves estos símbolos? Sí Aparecen en lápidas escocesas antiguas Bien Ahora Mira esto La disposición de este lugar es muy inusual Aquí está la catedral Pero el cementerio Está por aquí Amigo Rafe se ha centrado en la zona equivocada Exacto Dios Nos vamos a Escocia Vale, vale Espera Sois conscientes de que Rafe sabe que vamos Ya nos ocuparemos de eso cuando lleguemos Ese psicópata se muere porque aparezcas por ahí Y además tiene a Nadine con su ejército para ayudarle Sí, esa No tiene esto Schwarzenegger, me cago en la leche El mayor tesoro pirata de la historia está a nuestro alcance Creía que este iba a salvar a Sam Y así es Pero lo otro está ahí, ¿no? Necesitamos el tesoro para salvar a Sam ¿Y a Elena esto le parece bien? Bueno Joder, chaval Mira, no es tan sencillo No lo sabe Con todo lo que habéis pasado Ella no lo entendería Creo que estás muy equivocado No puedo arriesgarme ¿A qué? No entiendo razón Todo ha cambiado Rafe está involucrado Y... Dejad que me ocupe a mi modo, ¿vale? Genial Agradezco tu opinión La de los dos Perdón ¿Hola? Soy yo, sí No, la cobertura es Querías decirme algo, cariño Mira Sé que no habrá sido fácil Todos esos años Y lamento lo que te pasó Pero no es su culpa Nunca he dicho que lo fuera Le llevo mucho tiempo salir de esta rueda Nadie le ha puesto una pistola Eligió él Ya, no, te jode Eligió por lo que eligió ¿Lo dices en serio? ¿Qué haces aquí, Víctor? Alguien tiene que cuidar de él Cuando se entere Te va a caer una, chaval De las gordas Le he dicho que el trabajo Va a durar un poco más De lo esperado Y es cierto ¿Vale? Venga, ¿qué dices? A Sam le vendría bien tu ayuda Bueno He oído Que el tiempo es bastante Bueno En Escocia En esta época del año Pues nos vamos a Escocia, señores Sí, señor Ahí estamos Ahí estamos Y supongo que será un nuevo capítulo Así que... Se están concentrando en la catedral Eso es bueno Así tendremos el cementerio Para nosotros solos ¿Suli? Sí Aquí ya estamos listos Vale, chaval Buena caza Es la última oportunidad Sí, bueno Si no encuentras una escalera mecánica Yo paso De acuerdo Nos vemos enseguida Eh, Nate Sí Solo... Ten cuidado, chaval Tráeme algo que brille ¿Quieres? Ese es el plan Vale Bueno Presentemos nuestros respetos Al Capitán Avery La tumba de Henry Avery Vale Lo voy a apuntar antes de nada Para... Sí Lo puse bien Porque... Bueno Así ya lo tengo apuntado Y no se me olvida Y así ya Otro capítulo Terminado Y nuevo para empezar Así que Vamos a dejar aquí el capítulo por hoy Con este final De robo épico Y... Ya en Escocia Así que Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Y... Besitos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!